Soy Guillermo Garma, clasificado al Máster de Segunda Categoría. Nada más y nada menos, así de seco, sin ningún tipo de agregado, acotación. Hoy toco un partido polémico. No sé si hacer duras declaraciones como la última vez. Quiero ir más, quiero esperar que pasen el primer día, porque jugué ayer con el rival de hoy, que es Oski Carretti. Por ayer en Cemento en Roca, no sé por qué, hace el final de Copa Keyes, hoy por el Máster y mañana hace el final de Estadounid. Entonces, no quiero decir cosas, me tengo que enfrentar de vuelta mañana. Así que vamos a ir, igualmente lo dicho, está dicho y lo reafirmo. Ah, listo, está claro. Es que la obra, yo te voy a ocupar de oficio. El descenso de oficio tiene valor, digamos. Claro, lo estupendo. Bueno, ha sido un buen año, así que esperemos que te diviertas. Felicitaciones por estar acá y bueno, a pasarla bien. Vamos. Abrazo.